El talismán de tu piel El talismán de tu piel me cuenta Que en tu montura caerán las riendas Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad venga seguro Tú y yo el desnudo y el corazón Seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dices tú El talismán de tu piel me explica Que ando descalza de esquina a esquina Por cada calle que hay en tus sueños Que soy el mar de todos tus puertos El talismán de tu piel lo dice Que tu destino caerá a mi puerta Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad venga seguro Tú y yo el desnudo y el corazón Seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dices tú Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Me lo dice el corazón y el fuego de tus pieles Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dices tú Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados Tú y yo el desnudo y el corazón Seremos uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!